Aquí quería empezar con una frase. La síntesis de nanopartículas de oro es sencilla de su concepto, porque básicamente es una nucleación, un crecimiento y una estabilización, pero es muy compleja desde su control. Es difícil controlar todos estos fenómenos físicos y químicos que implican la síntesis de nanopartículas. Bueno, en la pantalla podemos apreciar el método de Torkovich. El método de Torkovich o el método del citrato es la síntesis química de nanopartículas usando citrato de sodio como agente reductor. Como se ve en la animación en la parte derecha, al inicio es una solución incolora. Luego se van formando las nanopartículas y el color final de nanopartículas, aproximadamente 90 nanómetros, es un color púrpura, como habíamos visto en la imagen de los tubitos con diferentes tamaños de nanopartículas. Ese es un indicador de tamaño de nanopartículas. Como les dije, la síntesis de nanopartículas es sencilla desde su concepto, pero muy compleja desde su control, ya que existen demasiados fenómenos físicos y químicos en cada etapa del proceso. Como pueden ver, hay reacciones en equilibrio, irreversibles, reversibles, reacciones redox, reacciones con complejos, con ligandos, reacciones de desproporcionación. Y el control de todas estas reacciones implica un gran reto, un gran reto al conocer la dinámica del proceso que implica controlar el tamaño final de una nanopartícula a partir de ciertas condiciones experimentales. Las nanopartículas se sintetizan muy fácilmente con una reacción, simplemente con la solución precursora de oro del agente reductor y obtienes unas nanopartículas de un tamaño tal, pero obtenerlas de un tamaño definido y sobre todo la característica final importante de estas nanopartículas que sean monodispersas, ¿qué quiere decir monodispersas? Que tengan un tamaño promedio definido, es decir, que no haya un amplio rango de tamaños diferentes de nanopartículas, sino un tamaño promedio y que la distribución de tamaños sea, como siempre, acorde a la curva de frecuencias de la distribución normal o la campana de Gauss. Eso lo vamos a hacer más adelante. Entonces, la etapa de síntesis de nanopartículas básicamente son, bueno, vamos a ponerla en cuatro etapas. Primero, la reducción. Quizás la más sencilla. Como se ve en la imagen, los iones oro provenientes de la solución precursora son reducidas con el agente reductor, en este caso podríamos decir citrato de sodio, ácido gálico, ácido ascórbico o boriduro de sodio. Bueno, no importa. La idea es que obtengamos el oro en estado elemental, sin carga. Una vez que tengamos los átomos de oro, estos van a formar los famosos núcleos. Ahora vamos al proceso de nucleación. A veces estos dos procesos se dan de manera simultánea. Pueden que se vayan formando los átomos de oro y a la vez formando los núcleos. Y a la vez que se formen los núcleos, siguen reduciendo átomos de oro. Solo que al inicio la velocidad de reacción es más alta que al final. Eso por cinética. Una vez que se formen los primeros núcleos de oro, estos además se van a ir uniendo por coalescencia con otros núcleos. Este es llamado un núcleo primario. Y los núcleos que se van uniendo entre sí y formando un nuevo núcleo se llaman los núcleos secundarios. Eso vendría a ser la etapa del crecimiento. Los núcleos pueden crecer por adhesión o por reducción de otros iones de oro en su superficie. O también pueden crecer por unión con otros núcleos. Esos son los dos fenómenos de crecimiento. Y por último, la estabilización. ¿Esto por qué? Porque nosotros no podemos dejar que las nanopartículas crezcan sin un límite. ¿Por qué? Porque si crecieran sin límite, volveremos a obtener el oro metálico. El oro grande. Oro metálico. Nosotros no queremos el oro metálico. Necesitamos nanopartículas de un tamaño definido. Y para eso necesitamos estabilizarlas. Una cosa que debí mencionar es que las nanopartículas, al ser tamaño nano, también se le llaman oro coloidal. Esto es porque no son ni átomos ni son estructuras cristalinas como los sólidos. Si no son partículas suspendidas porque tienen carga eléctrica debido a una doble capa que les permite la estabilización y estar suspendidas. Y no poder seguir aglomerándose para formar algo más grande. Y por eso es que se llaman oro coloidal. Lo que queremos es que estas nanopartículas lleguen a un cierto tamaño y se estabilicen para que no sigan creciendo. Es decir, detener el proceso de crecimiento. Aquí se ve en la animación que, bueno, se van uniendo átomos, va creciendo el diámetro promedio. Y debe en algún momento frenarse para que tenga un tamaño hasta máximo, podría decirse, de 100 nanómetros. Porque después de 100 nanómetros ya no sería escala nano. Ahora, un fenómeno importante para la formación de núcleos es un aspecto termodinámico. En este caso, esto lo vimos bastantes veces en el curso de materiales. ¿Qué era lo que teníamos aquí? Bueno, en el eje Y teníamos la energía libre de Gibbs. Y en el eje de las axisas tenemos el radio. Entonces, cuando una partícula, en este caso, cuando los átomos de oro se van aglomerando, va a ir creciendo la energía superficial, el potencial químico relacionado con la superficie. Pero a la vez va disminuyendo la energía debido al volumen. En un cierto punto, denominado radiocrítico, determinará si es estable o no. Bueno, entonces, esto tiene un criterio estadístico, además. ¿Por qué? Porque si los núcleos se forman, y este núcleo, ese núcleo se forma aleatoriamente, y este núcleo se forma y además tiene un radio menor al radiocrítico, se va a disolver. Pero si este núcleo tiene un radio mayor al radiocrítico, este va a seguir creciendo y volviéndose cada vez más estable. El radio crítico, bueno, se obtiene básicamente de, la función general es esta, se deriva, se iguala a cero y se obtiene el tamaño de radio crítico por medio que debe tener un núcleo para que al tener un radio mayor pueda crecer y volverse estable. Aquí hay otra imagen que explica básicamente lo que estaba hablando en las cuatro etapas. Bueno, acá hay una bioreducción, pero pues una reducción con cualquier agente reductor de los que he mencionado. La reducción a átomo metálico, átomo elemental, perdón. Luego estos átomos metálicos se van aglomerando, forman los núcleos y van creciendo, van creciendo, van creciendo, y en algún momento estos se tienen que estabilizar. Una cosa importante en este aspecto es que el agente reductor que hemos utilizado, o bien sea citrato, ácido ascórbico, la elección del agente reductor es muy importante porque existen agentes reductores como el ácido ascórbico o el citrato de sodio que funcionan muy bien como agentes reductores, pero que además funcionan muy bien como agentes estabilizantes, o sea cumplen doble función, estabilizan y reducen los átomos, los iones de oro. Esta capa que se observa aquí es producto de esa estabilización. Los átomos de oro tienen cargas en su superficie negativas debido a los electrones libres que poseen, y los iones, y en este caso los cationes, productos de los agentes reductores, neutralizan esas cargas y encapsulan la nanopartícula de oro para que no tenga interacción con otra.